¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Hace muchísimo, pero muchísimo que quiero entrar acá. Es la realidad. Bueno, acá hay un indicio de lo que yo le decía. De que en este lugar estaban los autos de la policía. Ahí tenemos 911. Y bueno, y yo una vuelta me colgué por esa ventana y saqué una foto a este lugar. Si la encuentro, la pongo. Pero estaba todo lleno de patrulleros. Miren, si apago la luz. Si apago la luz, estoy en total oscuridad. Acá podemos ver que hay un registro de que esto fue algo que tenía que ver con la textil. Ahí van los rollos de las telas. Aquí hay un registro de las telas. Bueno, yo no sé si en estos lugares puede ser que viva gente. La verdad que... Hola. Hay muchísimas cosas del automotor. Bueno, las tazas. Ahí hay otra. Con un casco. ¿Y esto qué es? Honorable Consejo Deliberante. El Honorable Consejo Deliberante. Daniel Barrera, concejal. Del 2005. Del 2005. Es como una agenda. Del 2005. Y acá tenemos un buzo. Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Presidencia de la Nación. Y tenemos varias cosas. Miren. Ah, de desarrollo social. Este también. Y tenemos acá uno CD que dice Fernando Intendente. ¿De qué será? Fernando Intendente Elecciones 2007. ¿Qué será? Estaría bueno para llevarlo y... Y analizarlo. Y probar que tiene, ¿no? Eso podríamos hacer, ¿no? Escucho un par de ruidos y me parece que ahí arriba hay alguien. Acabo de subir. Me metí en una escalera y me parece que hay alguien. ¿En serio? Porque subí una escalera y en el fondo se ve como un colchón. Y me pareció que era una sombra o algo. Bueno. ¿Por dónde decís, Wally? Ahora que yo subí, por ahí. Sí. Acá arriba. Bueno, vamos a ver porque dice Wally que... Puede ser que haya gente. Y bueno. Y es algo que sospechábamos porque la verdad que... El lugar se presta para que gente viva en este lugar. Este no tiene como un mueble. Acá parece como que era como una garita Un arma de juguete Un paquete de fideos Mantener los baldes con agua, como un baño Este es otro galpón gigante Son tremendos, son unos galpones enormes Imagínense en esto, era una fábrica textil Después con el tiempo lo fueron usando para diferentes cosas Vimos ver que hay como unos zapatos Los paragolpes, un buff Y ahí se nota como que hay una escalera No sé si vamos a tratar de subir arriba ¿Hay una escalera ahí? Sí, ahí sí Ahí hay una ventana que hay en la calle Vamos a apurar Oh, está apagado Esto da a la calle No, es tremendo Nadie sabe que estamos acá dentro Uy, guacho Miren lo que es esto No, no, no Uy, acá tenemos Bueno, acá hay una escalera Y acá tenemos como Un montón de ropa Es como que me da toda la sensación De que O de que vive gente O de que vivió gente Sí 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 Ropa Bueno, acá es como que hay todo Prácticamente una ranchada Hay zapatos, ropas La funda de un celular Hay medicamentos Acá prácticamente vive gente Seguramente En este momento Entramos en un momento Que ellos no están Pero Estoy seguro que acá vive gente Yo hace un tiempo Cuando estuve investigando Sobre este lugar Vi que entraba y salía gente Pero no pensé que vivían acá Mis zapatos Bueno, acá hay como Eh, ropa como para secar Es re loco Bueno, y acá también hay Muchos medicamentos Así que bueno Bueno, Wally Me parece que Vamos a tener que tratar De irnos más rápido posible Porque En cualquier momento Va En cualquier momento Va a empezar a caer la gente Que habita el lugar Bueno, pero acá es lo que Lo que encontramos, ¿no? Es como si fuera un dibujito Que le hizo Una niñita A su mamá A ver el reloj Ah, no Acá está viviendo alguien Sí, vamos a subir Vamos a subir Ahí hay un techo de chapa Mira Como que sigue Se pusieron chapa al lugar Claro, qué loco Porque encima Esta es una habitación Que no No tiene No tiene Techo Y acá hay Como ropa Acumulada Hay como camperas Es re loco Acá en cualquier momento Va a caer alguien Va a caer gente No, vamos a tener que ir Sí, va, sí, va Claro Igual alguien me avisa Cuidado Porque hay gente en la calle Así que voy a apagar la luz No, vamos a ver El techo de la fábrica No, no, no Estamos acá en el techo Bueno, ahí hay como un tanque No sé si llega a ver nada Tengo que tener la luz media baja Pero bueno Ahí hay un tanque Y acá se ve un agujero No, estamos en el techo Está espectacular Bueno, y ahí se vería la chimenea No sé si se ve Ahí voy a apagar la luz Se ve la luna Y la chimenea La verdad que Nosotros lo vemos espectacular No sé si con la cámara se ve Pero es hermoso Bueno, estamos acá en la terraza Y estamos totalmente seguros De que escuchamos unos pasos Ahí entre medio de la vegetación Y bueno No vamos a tener que ir Pero estamos complicados Estamos complicados Porque no sabemos con qué gente Estamos lidiando Voy a alumbrar acá con Wally Y Wally No, Wally Se escuchó por ahí Escuchamos unos pasos claritos por ahí Unos pasos Otra vez Hola Hola, hola ¿Quién anda? ¿Hay alguien? No, qué loco No estamos molestando Vinimos a sacar fotos No más Ya no estamos yendo Si hay alguien que diga Si nos vamos tranquilos No, boludo Bueno Vamos en el bar Vamos en el bar Vamos a apagar las luces Hasta que estemos adentro Bueno, aquí vamos Volvemos abajo Volvemos abajo Uno por acá No venimos Voy a hacer una cosa Que nunca hago Voy a tratar De ir En total Silencio Y que se escuche Lo que se tenga que escuchar Vamos a ver ¿Está muy bueno el vuelo? No, el vuelo está muy bueno Hubo corto propaganda Bueno, acá estamos bastante alejados de todos Pero nosotros escuchamos ruido, así que vamos a ir con cuidado Bueno, acá conocía que había un ascensor Hay un par de asientos de motos Bueno, acá hay una escalera que podemos bajar Esta es la escalera que vos decís No, no era esta Sí Ahí está el pedazo de camión que vimos hoy Bueno, acá Hay una habitación más acá Ya no estamos yendo Porque la verdad que Hace rato venimos presintiendo de que De que viene alguien De que hay alguien por acá cerca Y venimos escuchando ruido, así que Mejor no No, no, no Vamos, no, mirá Se nota que Que cocina Así que no, no, vamos Bueno Listo, yo me voy a estar yendo gente Me voy para aquel lado Tengo que mirar para abajo Así que Nos vemos Hasta la próxima Voy a grabar Voy a grabar hasta donde pueda Así que chau 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 chau